Hola, soy Mario Pineda, como ustedes saben. Me estoy comunicando con ustedes a través de este video debido a que me he hecho dos pruebas del COVID-19. ¿Por qué razón? Porque he salido a la calle a ayudar a las personas que manos están ocupando y las necesidades son muchas aquí en la capital. Pero la primera que me la hice el 4 de mayo me salió negativa. La semana pasada, el día jueves, me hice otra prueba. Y el día de hoy, domingo, me comunicaron que había salido positiva. Por lo tanto, por la responsabilidad que tengo de comunicarme con las personas y sobre todo con mi familia, pues obviamente estaré entrando ya a partir de la fecha de los momentos que me comunicaron, ya la cuarentena respectiva y sobre todo pidiéndole a Dios siempre orar por mi familia, orar por todo Honduras y por todo nuestro mundo en el cual poco a poco deberemos de salir de este virus, que es muy perjudicial, aunque uno lleve todas las medidas de seguridad. Créanme, dos mascarillas con gel antibacterial, con todo. Esto ayuda grandemente, pero también el contacto permanente con las personas, ese es el problema. Por eso, por favor, Honduras, quédate en casa. Por favor, a todos les pido que colaboremos con las autoridades para que no se expanda más esto. Yo en particular estaré guardando todo lo necesario para poder llevar esta cuarentena de los 14 días, mejor dicho, perdón, que estaré llevando. Así que Dios nos bendiga a todos. Un abrazo y mi corazón a la distancia.